bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer el revisado y pruebas de esta máquina inversora es una máquina inversora de la marca axtech en la cajita de descripción les voy a dejar los enlaces donde pueden adquirir esta máquina con nuestros amigos de ferretera kimura y recuerden que ellos tienen envíos a toda la república entonces ya tenemos ahorita en la mesa de trabajo algunos materiales y algunos electrodos con los que vamos a probar esta máquina en específico vamos a utilizar el electrodo 6010 6011 6013 y 7018 entonces vamos a la mesa de trabajo y regresamos bueno amigos aquí tenemos ya la máquina la máquina ya viene con su pinza de tierra y su pinza porta electrodos en una de las mejoras que le hicieron a este modelo por lo menos porque recuerdo que en el 205 venía con bornes de tres octavos ésta ya viene con de media y ya vienen los colores para saber dónde conectar aunque podemos hacer el cambio para invertir la polaridad para soldar algunos electrodos eso lo vamos a ver después esta máquina tiene una perilla donde podemos hacer el cambio a tick flick eso también lo vamos a ver en vídeos posteriores esta máquina tiene un ciclo de trabajo de 40% cuando trabajamos a 200 amperes y de 100% cuando lo trabajamos de 130 amperes hacia abajo conectándolo a 220 voltios y conectándolo a 110 voltios tenemos 80% en el ciclo de trabajo trabajándola a 110 amperes y si trabajamos de 100 amperes hacia abajo de 98 amperes hacia abajo tenemos el ciclo del 100% esta máquina es bivoltaje que quiere decir esto esta máquina si la conectas en 110 o en 220 automáticamente la máquina hace el cambio por ejemplo aquí la tengo conectada a 220 aquí la tenemos prendida y va desde los 23 amperes hasta los 199 amperes vamos a apagar ya la apague y todavía queda prendió el abanico durante un instante y ahí ya se apagó lo que sí noté en esta máquina es que es mucho más pequeña que el modelo de 205 que también es bivoltaje y que es de 200 amperes es una máquina bastante pequeña es alrededor de 8 kilos y el único inconveniente que yo les veo es que la pinza de tierra mide un metro y porta electrodos mide alrededor de un metro y medio entonces son unas mejoras que se le podrían hacer pero estos yo creo que los vamos a cambiar yo voy a tratar de extender el cable según estuve platicando con nuestros amigos de ax ellos recomiendan que si vamos a hacer vamos a alargar lo que es la pinza electrodo y la pinza de tierra se recomienda que sean cuatro metros con el mismo calibre que viene ya de fábrica así que es el número 8 entonces en general estos son los parámetros que maneja la máquina vamos a hacer pruebas con electrodo de 6011 6013 7018 bueno amigos aquí ya tenemos electrodos los electrodo que yo pude conseguir para estas pruebas fueron 6011 de 332 y de un octavo 6013 igual de 332 y de un octavo conseguí en lo que es el 6010 pero este es 532 es la medida más dureza que podemos encontrar y no encontré de un octavo pero también vamos a hacer la prueba y lo que es 7018 por un octavo entonces estos son los últimos dos electrodo que vamos a probar pero primero vamos a hacer las pruebas con los electrodo 6013 y 6011 vamos a hacer una prueba con 60, 6011 332 después de un octavo igual con las de 6013 entonces empecemos estas las voy a manejar en 63 amperes este fue el electrodo de 6011 por 332 ahora por un octavo este si lo vamos a subir un poquito el amperaje o 77 estar listo ahora vamos a probar el de 6013 vamos a igualar a 63 alteres 6013, 332 vamos a probar el de 6013 estamos a usar de 6013 de 1 octavo vamos a utilizar lo que es el 6010 x 532 este si vamos a subir más el amperaje lo vamos a manejar en 104 amperes ahora vamos a utilizar electrodo 78 este lo vamos a subir a 115 vamos a probarlo aquí no 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 lo voy a bajar a 99 amperes y el y el el y el 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 bueno amigos me acuerdo que tenía electroda inoxidable este es electrodo 308 l-16 por 1 octavo Esta son las pruebas, voy a hacer la cámara y vamos a limpiar lo que es la soldadura bueno amigos ya estamos aquí otra vez de regreso estos son los electrodos que quemé la verdad es que quemé muy poco al electro pero hice pruebas con todos si se fijan aquí tenemos en los primeros es 60 11 60 13 60 10 por 5 32 eso es lo importante que es el es el de mayor espesor que podemos encontrar después hicimos con 70 18 este lo hice a 110 amperes esto lo hice a 90 y este es el electrodo de acero inoxidable el 308 l ah se fijan vamos a hacer un pequeño acercamiento como les digo este fue el que me quedó sorprendido es la verdad este es 60 10 le costó un poco de trabajo al iniciar pero sí que no de incluso aquí se nota aquí empezamos y aquí es donde ya calentó bien el electrodo y empezó a hacer bien la fusión lo que voy a hacer lo voy a limpiar con la carga y lo vamos a volver a ver ah 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 bueno amigos aquí ya tenemos lo que son los cordones ya ya limpios con la carga recuerden que estas son son pruebas nada más los que estamos haciendo estos dos este es el electrodo 60 11 fue por 3 32 en amperaje 63 me parece este lo subí a 70 porque este es de un octavo y aquí siento que le faltó calor la verdad es que si le faltó mayor amperaje pero para las pruebas está bien estos dos son de 60 13 este es 3 32 de un octavo y este este en específico este es el electrodo 60 10 por 5 32 como les dije anteriormente la verdad me sorprendió que la máquina lo quemen es el es el de mayor espesor este es 70 18 esta hice la prueba en 90 amperes me parece y esta no está en 110 y esta en 90 amperes y esta que es esta que es la de acero inoxidable si se fijan aquí quedó una pequeña porosidad eso fue cuando cuando empecé pero la verdad es que me sorprendió la máquina porque como les digo quema 70 18 de un octavo y 60 10 que sería este perdón que sería sería este el de 60 10 y lo quemó a 110 amperes me parece entonces vamos con las conclusiones y regresamos bueno amigos como pudieron ver ya hicimos el revisado y las pruebas con esta máquina la verdad me quedé muy muy sorprendido con la máquina quema de electrodo 60 10 de 5 32 o sea es el espesor más grande la verdad si le costó al principio con ese electrodo arrancar ya que arrancó yo creo el primer centímetro sentí que ya se empezó empezó a quemar empezó a fundir bien el electrodo y de ahí en adelante fundió bastante bien el electrodo el 70 18 también se comportó bastante bien el 63 el 61 sin ningún problema obviamente que las pruebas fueron simplemente sus pruebas posterior a este vídeo vamos a hacer vídeos en específico de cada electrodo vamos a ver características también vamos a ver una comparativa entre una máquina inversora y una máquina transformada es un vídeo que ya me lo viene a esto entonces lo vamos a hacer próximamente recuerden que si quieren saber el precio de esta máquina y cómo adquirirla le voy a dejar en la caja de descripciones los enlaces de nuestros amigos de ferretera kimura ellos tienen envío a toda la república le voy a dejar su fanpage su página y ahí pueden checar todo con ellos ahí están también los teléfonos y su dirección la única cosa que me quede un poco se puede amar inconforme con la máquina es el porta electrodo y la tierra y lo largo que son o sea la verdad que son algo cortos a mi gusto de ahí en fuera la máquina se desempeña bastante bien como les digo me falta hacer más pruebas mantener la máquina trabajando durante más tiempo pero por lo menos en estas pruebas que hicimos con estos electrodos funcionó bastante bien una gran ventaja que tenemos con estas máquinas es que son livianas es una máquina que pesa 8 kilos nada más es bivoltaje qué quiere decir esto la puedes conectar en 110 y en 220 y automáticamente la máquina hace el cambio la verdad me quede sorprendido con esta máquina vamos a seguir haciendo pruebas entonces de momento es todo amigos si les gustó el vídeo pues les encargo un pulgar arriba que comenten y compartan y recuerden el conocimiento se debe compartir saludos y nos vemos pronto y